Buscando un detalle exclusivo para alguien muy especial, descubrí los colores de Loli. Los aromas de Nico. La amabilidad de Laura. Los consejos de Babi. La delicadeza de Sonia. La dulzura de Antonio. La experiencia de Lidia. La ternura de Rosa. El conocimiento de Silvia. Buscando un detalle exclusivo, descubrí mucho más. Tías. Zona Comercial Abierta.